... Son coherentes, sociales, austeros, municipalistas y realistas. Así definía el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad en 2015, donde las nueve consejerías gestionarán 7.466 con 1 millones de euros el próximo año. De esta manera, y esta también es una importante novedad que no habíamos conocido desde el momento del comienzo de la crisis, las consejerías aumentan su gasto efectivo en 153 millones respecto a 2014, lo que supone, por tanto, un incremento medio del 2,1% sobre el gasto previsto para las consejerías en el presupuesto actual. Un porcentaje de aumento que rompe la senda de descenso sufrida a lo largo de los últimos cinco años. Precisamente esa buena evolución económica ha llevado al Gobierno autonómico a aprobar una importante bajada de dos impuestos, como son la reducción de dos terceras partes de la tarifa autonómica del impuesto sobre hidrocarburos y la rebaja del IRPF. Creando un nuevo tramo mínimo inicial de la base imponible hasta 12.450 euros, al que va a aplicarse un tipo más reducido del 10%. Con ello, se logra bajar el IRPF a todos los contribuyentes castellanos y leoneses, pero proporcionalmente mucho más a los de menores rentas. Unos presupuestos que mantienen los 50 beneficios fiscales y que contribuyen a la recuperación. Para la Junta hoy, la única preocupación es aprobar unas cuentas públicas responsables, creíbles y realistas, ajustadas a la evolución actual y próxima de nuestra economía y de nuestro empleo. A nuestras posibilidades reales, actuales, de ingresos y de gastos. A nuestras obligaciones para salir de la crisis y para que se pueda seguir confiando en nosotros. Y ajustadas también a las necesidades y prioridades que para todos esos objetivos venimos atendiendo desde el Gobierno, de la comunidad, en estos cuatro años. La Junta, la Diputación de Soria, el Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe, UGT y Comisiones Obreras han coordinado un plan de trabajo para conseguir la materialización del Plan Norma Comarca de Pinares, cuyo objetivo es la recolocación de los trabajadores de la antigua empresa Puertas Norma. Estamos trabajando ya en la orientación personalizada de los trabajadores de esta empresa. Se está diagnosticando sus capacidades, sus habilidades, para llevarles a un itinerario personalizado y para poderles insertarles, mejorando su cualificación en la actividad económica. Por lo tanto, esa orientación va muy vinculada a la formación. Silvia Clemente, consejera de Agricultura y Ganadería, ha visitado a las empresas de la comunidad que participan en la feria Fruit Attraction, que se celebra en Madrid. Esta es una feria que se ha convertido en una plataforma de comercialización para las empresas de la comunidad, porque, de hecho, en la última feria, en el 2013, todos los que acudieron a ella realizaron cerca de 600 contactos comerciales, contactos comerciales que se han traducido posteriormente en una ampliación de sus ventas. Una feria profesional de frutas y hortalizas que permite a los empresarios del sector mostrar los productos de Castilla y León, que ocupan la primera posición nacional en producción de patata, puerro y zanahoria del país. Calidad y cantidad bajo la marca de garantía Tierra de Sabor, con un stand institucional de 256 metros cuadrados. Castilla y León va a contar con un único observatorio en la comunidad. El consejero de la Presidencia y portavoz ha anunciado su aprobación por decreto en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, por el que se crea y regula dicho instrumento. Y su finalidad es actuar como instrumento de estudio, de análisis y de seguimiento de las diferentes realidades que existen o que pueden existir en Castilla. Eso es un observatorio, ¿no? Analizar un problema, hacer el seguimiento, hacer la evaluación, eso es un observatorio. José Antonio de Santiago Juárez ha asistido a la reunión de constitución del grupo de trabajo que elaborará el Estatuto del Concejal, previsto la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio. En Burgos, durante la celebración del 40 aniversario de la fábrica de Johnson Controls Autobaterías, el presidente ha destacado que la industria es uno de los pilares para el crecimiento, empleo y competitividad. Y precisamente para afianzar este sector, ha pedido confianza. Confiemos en nosotros, confiemos en nuestros amigos americanos y alemanes, en las empresas multinacionales. Pero sobre todo, confiemos, queridos burgaleses, castellanos y leoneses, que somos buenos, que somos competitivos, que somos productivos, que empresas como Johnson Control nos ponen como ejemplo de que somos capaces de sacar adelante estos proyectos, que en términos macro son los más competitivos, los más productivos, pero que significa que nos gusta el trabajo y hacer bien ese trabajo. El consejero de Sanidad, Antonio María Saez, ha informado en la Comisión de Sanidad de las Cortes de Castilla y León de la creación de un comité asesor para la gestión de la enfermedad por virus del ébola. Con la idea de que un grupo de profesionales expertos en unos casos o muy directamente implicados en la asistencia sanitaria nos asesoren sobre distintos aspectos, nos ayuden a definir o a redefinir estrategias, nos ayuden en aspectos de formación, a trasladar y a recoger de los profesionales cualquier otra propuesta para mejorar este tipo de intervenciones. El objetivo es que en el hipotético caso de que un enfermo de ébola llegue a Castilla y León pueda ser tratado en las mejores condiciones y con la máxima seguridad.